Aquí estoy de nuevo cariñito mío Ahora sí por siempre nunca más me iré Cumplo mi promesa de volver contigo Ya lo ves cariño que no te olvide Cuando me encontraba lejos de tu lado Ansiaba besarte y estar junto a ti Y todas las noches soñaba contigo Y que te entregabas por completo a mí Ese llanto que ves en mis ojos no es de tristeza Es del gusto que siento al mirarte juntito a mí Porque sé que desde este momento se acaban mis penas Y te juro de aquí en adelante te haré muy feliz Música Cuando me encontraba lejos de tu lado Ansiaba besarte y estar junto a ti Y todas las noches soñaba contigo Y que te entregabas por completo a mí Este llanto que ves en mis ojos no es de tristeza Es del gusto que siento al mirarte juntito a mí Porque sé que desde este momento se acaban mis penas Y te juro de aquí en adelante te haré muy feliz Música